La Sociedad Comarcal de Pesca de Tarazona organiza su escuela de pesca para este domingo 3 de agosto. Se desarrollará en el Embalse de Santa Ana, uno de los mejores lugares de Aragón para la práctica de este deporte que cada vez gana más adeptos. Y para que los más pequeños vayan conociendo mejor esta modalidad, la sociedad promueve esta actividad dirigida para niños de hasta 14 años. A las 8 y media de la mañana se celebrará la concentración en el Embalse para posteriormente hacer entrega del material y realizar las charlas técnicas sobre pesca y medio ambiente. Será a las 9 y media cuando se lancen las primeras cañas al agua. Los participantes disfrutarán de toda la mañana intentando conseguir sus capturas. A las 10 y media habrá almuerzo para todos los asistentes. Las plazas son limitadas y hay un máximo de 25. Los interesados deben apuntarse en el Bar Sport de Tarazona antes de las 12 del mediodía de este viernes 1 de agosto.